Música Buenas, estamos aquí con Gonzalo para la Caja de Música, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí, la verdad que es un evento muy bonito e ilusionado por estar aquí, la verdad Bueno, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo tú el Benidorm Fest? Que está ahora aquí, bueno, tú has sido ya participante, concursante, lo que pasa es que por el COVID no pudiste Y bueno, ¿cómo lo estás viendo tú? Yo lo veo todavía con más fuerza que el año pasado, porque el año pasado un poco íbamos todos a ciegas Sin saber qué iba a pasar y bueno, con la iniciativa tan bonita que había desde Televisión Española No sé, lo veía una iniciativa bonita, por eso me sumé ahí y al final yo creo que nos ayudaba a todos los participantes Yo creo que este año es lo mismo, pero todavía con más fuerza porque ya saben a lo que van Saben a cómo han dirigido las canciones por ese camino Entonces yo creo que, bueno, le mando muchos besos y mucha fuerza a todos y a todas los que están participando Y que lo disfruten y lo vivan como, bueno, como lo viví yo, ¿no? Porque yo terminé con el COVID, pero con la misma ilusión y alegría que yo lo viví Y bueno, hablando de discos, hace poquito has sacado uno ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento que has tenido? Que ha sido muchísimo, ha ido en aumento ¿Y cómo te sientes? Pues la verdad que contento, o sea, saqué el año pasado Ignífugo, que fue mi disco que hice autodidacta Autodidacta digo yo, autoproducido por nosotros y bueno, con mis músicos y bueno, muy contento Y ahora estoy creando el siguiente, ya han salido dos canciones, Misteriosa y Ahora que viva la vida Que es un tema que está sonando en toda radio nacional y estoy súper contento porque vuelvo a la radio Es una cosa que me hace muchísima ilusión y mucha, o sea, al final escribir canciones Uno las hace pensando en sí mismo y en lo que quiere emocionarse Pero buscando todo el rato el que la gente lo reciba Y la verdad que estoy muy feliz con el recibimiento que están teniendo las canciones Pues esperamos esa música y para terminar hay muchísimos artistas que quieren colaboración contigo Paco Candela, María Parrado, Maki, todos, todos Bueno, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿con qué persona te gustaría colaborar? A mí con todos ellos me encantaría colaborar porque los admiro, los he visto por aquí Los admiro con toda mi alma Y me parecen, vamos, artistas que cuando los he visto me ha dado una alegría increíble verlos A mí artistas con los que me encantaría colaborar Pues sinceramente me gustaría colaborar con el artista que me emocione en ese momento Y no sé, por ejemplo, pienso mucho en Pastora Soler Admiro mucho Pastora Soler, admiro mucho a David de María Admiro mucho a Alejandro Sanz Admiro mucho pues a mucha gente con la que me gustaría formar parte de una canción Pero bueno, en eso estamos, la vida al final, ahora me ha unido por ejemplo con Pastora Soler Que he estado escribiendo para su nuevo trabajo y produciendo para su nuevo disco Estoy ilusionadísimo, con David también he hecho varias cositas O sea, yo al final siempre estoy en contacto con todos los artistas Y ilusionado y emocionado por formar parte de sus trabajos Y ojalá podamos colaborar algún día juntos Pues esperemos que todo lo que quieras se te cumpla Y bueno, encantado y muchísimas gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!